Ahí comienzan las maniobras de salida. Este impresionante paso que ha ido naciendo de la gubia del cordobés Miguel Ángel González jurado, todas y cada una de sus figuras. ¡Gracias! 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 Pues ya se encuentra en la calle, en esta zona de la poniente del plenente cordobés, este majestuoso paso de misterio que refleja el momento en el que Jesús, durante la última cena, instituye la Eucaristía. ¡Gracias! 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 ¡No, no, 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 no! Les contaba que había habido dos intentos previos a la creación de esta hermandad. Dos proyectos de cofradía en torno al Santísimo Sacramento. El primero, el de Salesianos, que les decía. Al mismo tiempo, surge una idea también similar en San Miguel, de lo que hace desistir a los Salesianos. Es su primera intención. Y se deciden por el pasaje del prendimiento de Cristo, que tampoco existía en la ciudad. Al final, también, un impulsor de San Miguel decidió aparcar la idea. Tengo que esperar hasta la década de 1980 para retomar este proyecto, que vio la luz a partir del año 85, en el año 93. El ángel Gonzalo de Jolado entrega la figura de nuestro padre Jesús de la Fe. La precesión inicialmente en el solitario, luego se va añadiendo el resto de figuras a los apóstoles. ¡Gracias! ¡Gracias!